Más información en la pantalla de Canal 10. Actualizamos la situación sanitaria de Mar del Plata y Batán. Atención porque, según el parte informado por la Secretaría de Salud de General Porredón, en la jornada de ayer hubo 342 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 44 corresponden a casos definidos por criterio clínico epidemiológico y 298 a estudios de laboratorio desde el 22 de mayo al 5 de junio. Además se comunicó que 534 personas se han recuperado, ya recibieron el alta por protocolo, lo que ya quedan en Mar del Plata y Batán 3.985 casos activos. Mientras tanto será la ciudad de Batán la que tendrá el operativo denominado La Salud en tu Barrio. A partir de esta jornada, y atención porque será por toda la semana hasta el viernes de 9 a 15, donde en Colectora y Calle Julián del Río. Allí se van a realizar los tradicionales testeos en busca de casos COVID impulsados por lo que es la Secretaría de Salud. Los vecinos de Batán que presenten síntomas compatibles con coronavirus pueden acercarse a este dispositivo móvil, donde se les realizará la evaluación y el testeo de antígeno correspondiente. Además funcionará el segundo móvil con consultorios para vacunación, enfermería, controles de salud para niños y adultos, y uno para ginecología y salud bucal. Repetimos, estará esta campaña toda la semana en Batán. Y además también vamos a hablar de las vacunas porque sale un nuevo vuelo rumbo a Moscú y esto tiene que ver con el primer lote de vacunas Sputnik que después regresará a nuestro país para ya ser producidas en la República Argentina, así como una nueva parte de dosis de componentes 1, 2 y 3 de este medicamento. Sigan la pantalla de Canal 10. En minutos regresamos con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!